El dron ha localizado en la bomba. Diez segundos. Cinco segundos. Bomba localizada. Vayan a su posición y desactivenla. García. Sombriste. De cargo. Carga de racimo activada. Activa. Volando. Carga de racimo. ¡Ricardo! ¡Ricardo! Como tenía un amigo, vamos a reventar algún tímpano. ¡Dron listo! Mi pequeña va en camino. ¿Cómo voy a poder dejar la zona atrapalada? Tengo localizado. Os veo al otro lado. ¡Ricardo! 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 Último miembro de los enemigos viva. Defensores neutralizados. Vencen los atacantes. ¡Ricardo! 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 ¡Ricardo!